Gracias Efer, así es, continuamos con más información y en esta ocasión buenas noticias, porque desde que comenzó la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el país, los MIPIMES tienen esperanza de ser vacunados, escuchemos a continuación. La vacunación trae esperanzas a la micro, pequeña y mediana empresa en cuanto a su pronta recuperación económica, así lo aseguran representantes de este rubro. Y es que Honduras ha recibido hasta el momento 40.000 vacunas Sputnik V contra la COVID-19 como parte de un contrato de 4.2 millones de dosis suscrito con la Federación Rusa en marzo anterior. La primera dosis de las vacunas rusas se administraron esta misma semana a los adultos mayores de 75 años en adelante, y en un lapso de los próximos 21 días siguientes debe aplicarse la segunda dosis. En este sentido, especialistas en economía aseguran que se está a la expectativa, viendo cómo avanza esta reapertura económica paulatina, aunque todavía no se observa un progreso significativo. Actualmente se conoce que existe una disminución en la capacidad de compra del pueblo hondureño, pero se espera que cuando se registre un avance importante en la vacunación, este mismo irá recuperándose poco a poco. Asimismo, expertos señalan que lo más importante es mantener el número de empleos para evitar que se sigan cerrando y continuando el proceso de vacunación, para que haya una mejor confianza tanto a nivel empresarial como de los ciudadanos. ¡Gracias!